Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Seis de la mañana con treinta y un minutos, seis de la mañana treinta y un minutos, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Como siempre, un placer enorme saludarles. Estar desde luego acá desde muy tempranas horas de la mañana nos compromete como siempre a llevarles a ustedes las noticias muy importantes a través de nuestros noticieros y por supuesto los análisis oportunos correspondientes a los temas que este día vamos a abordar. En la primera parte tenemos como invitados a Leonor Selva, directora ejecutiva de la ANEP, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Leonora, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, Eduardo y a todos los que ya están madrugando y listos para trabajar. Bueno, ya te estaba cambiando el nombre, Leonor Selva, ya decía Leonora, ¿verdad? Pero bueno, una letra más, ¿verdad? No altera el producto. Bienvenida nuevamente, gracias por acompañarnos. También, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, gracias por acompañarnos, Eduardo. Buenos días, Ernesto, gracias por la invitación, igual un gusto estar con el nombre. Bueno, voy a comenzar primero por conocer un poco las impresiones de ustedes con relación a la firma que le han dado y respaldo a este comunicado, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, en la cual lo titulariza Asinó y que hace en referencia precisamente a no estar de acuerdo en cuanto a la propuesta de reformas a la Constitución hecha por el equipo Acción, que encabeza precisamente el vicepresidente de la República. Bueno, yo creo que lo primero que habría que decirle a la ciudadanía, que si ellos ven el comunicado, el título del mismo es Asinó, es decir, que no debe de hacerse de esta manera el proceso de reforma constitucional. Y esto, al menos desde Acción Ciudadana, no cierra la puerta a que se tenga que revisar algunos aspectos de la Constitución para ajustarlos, precisamente porque puede haber algún desfase ya en el texto constitucional, y esto puede afectar el ejercicio de algún derecho o el ejercicio de atribuciones de algún órgano de Estado. Pero de eso, a hacer una revisión de algunos de los aspectos, a tratar de reformar toda la Constitución, a cambiarla como se está proponiendo, y en la forma que se está proponiendo, ahí es donde las organizaciones, y digo, hablo en nombre de Acción Ciudadana, no estamos de acuerdo. Y por eso firmamos el comunicado de Asinó, o sea, esa no es la forma de hacer este proceso. Y aquí creo que podemos ahondar posteriormente en por qué Asinó, porque hay razones de legitimidad de origen para promover la reforma, necesidad de si se tiene que reformar la Constitución, la transparencia del proceso mismo. Esos elementos son los que nos llevan a señalar que no es esta forma la que debe de hacerse la reforma constitucional. si hay, digamos, un amplio debate y amplio consenso político-social para impulsar la reforma. Ok, no otorga condiciones de legitimidad democrática. ¿Por qué razón, según verse el texto de este comunicado? Creo que primero hay que partir de la legitimidad de los actores que están impulsando la reforma. En este tema, no podemos ignorar que en los hechos del 28 de febrero y del 1 de marzo, el Estado, el Ejecutivo, ha quebrantado la Constitución. Entonces, creemos que carece de legitimidad que actores que no han corregido, que siguen con la oportunidad de poder corregir estas violaciones a la Constitución, que de facto se llevaron a cabo en estas dos fechas, pretenden ahora también cambiar el texto de la Constitución con un procedimiento que no refleja la diversidad de opiniones de la población y que sobre todo no nace de las necesidades de la población, sino de la opinión de lo que yo llamaría una nueva élite política que quiere acomodar el texto de la Constitución a sus exigencias, a sus planes, no a lo que la ciudadanía realmente necesita. Porque sí hay que recordar que aunque ellos han incluido, trastocan un montón de temas que van desde lo social, lo laboral, lo económico, el gran incentivo y el gran punto de quiebre para reformar la Constitución son las reglas de la gobernabilidad. Ahí se establecen normas como que se permite un partido único, que eso ya sería una forma viable de gobernar, lo cual hasta el momento crevaría grandemente nuestra búsqueda de diversidad y pluralidad de opiniones, que se ve expresada en que hayan varios partidos políticos para que la ciudadanía exija o pueda votar por aquel que es de su preferencia. Nosotros en ese sentido creemos que pretender llenar el formalismo de la consulta ciudadana en esta etapa, cuando ni siquiera hay claridad de si es una reforma de la cual ellos se sienten orgullosos o no, no podría ser un riesgo, sobre todo si después llegando a la Asamblea ellos pretenden ya hacer un procedimiento de aprobación express, es decir, un madrugón, aduciendo de que ya nos habían invitado a foros por parte de la vicepresidenta. Ese es el riesgo que nosotros advertimos, que se pretendiera que esta reunión, que era una reunión única, de que un par de horas, con tal cual las hemos visto que las hacen, en la que en realidad es una exposición y no tanto una discusión técnica, pretendieran con eso ya llenar el formalismo de consulta para que luego se llevara a la Asamblea y se aprobara de forma express sin discusión. Nosotros más bien lo que esperamos es que en las etapas formales y adecuadas del proceso de formación de ley, es decir, en la Asamblea Legislativa, ya con un proyecto presentado oficialmente por Casa Presidencial, ahí se lleve a cabo esta discusión. Es que entendamos algo, la Constitución lo que establece es un marco de actuación, un marco de reglas para la sociedad, para la vida en sociedad. Y ese marco de reglas obviamente llega un momento que hay que ajustarlo, pero hay, digamos, etapas para hacer ese ajuste y por eso nosotros decíamos, y en el comunicado se menciona, mire, ¿es necesario cambiar el texto, cambiar la Constitución en este momento? Nosotros creemos que no, por más cambio social que quieran decir que hay, que habría que ver si es cierto ese cambio social que están diciendo, ese cambio de hacer política, porque ahí podemos hablar de la aprobación del asocio público-privado y vamos a ver si en realidad cambió o no la política, pero bueno, ese es otro tema de discusión. El punto es que si nosotros vemos, y siempre pongo este ejemplo, la ley de acceso a la información, el derecho de acceso a la información, ese derecho no está contemplado expresamente en la Constitución, no está. Lo que dice la Constitución es, todos tenemos derecho a la libertad de expresión. De ahí se deriva el acceso a la información. ¿Cómo se derivó? Por la acción legislativa de emitir una ley que desarrollara el ejercicio de este derecho. ¿Cómo se ha venido desarrollando? Con la jurisprudencia del Instituto de Acceso a la Información, de la Sala de lo Constitucional, así se ha ido desarrollando este derecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es decir que la necesidad de ajustar la Constitución ante un cambio social, entre comillas, se puede hacer por vías legislativas, no necesita tocar el texto de la Constitución. Ese es el punto. Por eso nosotros decimos, ¿es necesario hacer la reforma? No. Más allá de lo que yo mencionaba de algunos aspectos puntuales. Por ejemplo, la elección de corte de cuentas se hace por mayoría simple, por los 43. Tendría que pasarse mayoría calificada. Es el único órgano de control que se deja sujeto a una correlación mayoritaria en la Asamblea y no una supercalificada. Esos cambios sí no permiten o se permitirían porque el texto ya no abarca la posibilidad de dar otra interpretación a lo que está dispuesto en la Constitución. Pero digo e insisto, la necesidad del cambio no está presente acá. Yo justamente me apegaría a las palabras de Dagoberto Gutiérrez. La Constitución es distinta a todas las demás leyes que nosotros tenemos en la República. Primero, porque es la más importante, es la base de todo nuestro sistema de derechos fundamentales, de forma de gobierno y de libertades individuales. Entonces, para empezar, es para decirlo en términos muy sencillos, es la ley más delicada de tocar. Cada artículo, cada palabra que uno cambia de esa Constitución significa que ha cambiado el paquete de derechos y libertades y garantías que yo como ciudadano tengo. Entonces, otra de nuestras exigencias en el cambio de por qué así no se tiene que estar llevando esta reforma constitucional como se está haciendo, es que precisamente cambiar un artículo de la Constitución tiene implicaciones gravísimas. Y aquí quieren que de una sola patada revisemos 196 artículos. Repito, no es como cambiar una ley porque normalmente las leyes abarcan un tema. Hay una ley de trabajo, entonces todo el tema tiene que ver con trabajo. Aquí pretenden que en una discusión de dos horas nosotros nos pronunciemos cuando están ofreciendo cambios sobre derechos individuales, sobre la forma de gobierno. Hay temas hasta de la soberanía nacional y hasta el territorio han revisado. Los derechos laborales de las personas, las libertades económicas. Entonces, no es la forma. En realidad, precisamente la experiencia en otros países, esto pasó en Venezuela cuando se cambió la Constitución, de la misma forma se propusieron 70 reformas de un solo, todavía se le hicieron modificaciones a lo que se le había consultado a la ciudadanía y entre las 70 metieron ellos cosas que eran de nuevo intereses políticos. Si las reformas realmente son de beneficio para la ciudadanía, ¿por qué no las discuten uno a uno con la ciudadanía, pero de forma seria? ¿Por qué se trabajaron en secreto durante meses con una comisión de gente que no representa a nadie? Yo quisiera que le fuéramos a preguntar a la ciudadanía si sabe quién las redactó más allá del vicepresidente y por qué el vicepresidente escogió de dedo a quienes deberían de estar en esa comisión. Si representan a la ciudadanía, denos el tiempo, denos el respeto y denos los procesos suficientes para que vayamos revisando una a una cada una de las reformas. Si no, ¿cuál es el miedo? Si son de beneficio a la población, las vamos a estudiar y está perfecto. Y las que sean de beneficio para la ciudadanía, no le tenemos resistencia al cambio. Tenemos que ver que nuestras constituciones han surgido de alteraciones al orden constitucional, golpes de Estado. Así han surgido nuestras constituciones. ¿Pero no hubo espacio para que ustedes llegaran con un paquete también de propuestas? Es que no solo es así, Ernesto. El punto es que acá no estamos hablando de que ha habido un consenso político-social de diferentes sectores, de todo, como se dice, las fuerzas vivas del país. Por ejemplo, organizaciones, comunidades, sindicatos, empleados públicos, empresarios, academia. No ha habido nada. Partidos políticos, la oposición. Tendrían que estar juntos, hacer un pacto político, llegar a un consenso de que sí es necesario porque, digámoslo en estos términos, que eso no es así, pero la Constitución no nos permite avanzar porque eso es una falacia, eso de que la Constitución no permite avanzar a un pueblo. Eso es mentira. Hay una necesidad de... ¿Cuál es el problema social? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué es lo que está pasando? Luego, ¿hay necesidad entonces de hacer una reforma? Sí. ¿Qué es lo que hay que reformar? ¿Qué aspectos hay que reformar? Luego, incluyamos a todos los sectores para que estén o no de acuerdo con ese proceso de reforma. Y así lo iniciamos. O sea, el punto es, como digo e insisto, un consenso social. Leonor decía que eran cinco personas y una visión política. Yo creo que solo es el presidente. O sea, solo es el interés del presidente la que está al final determinando la reforma constitucional. Y ahí es donde podemos cuestionar esa visión tergiversada de lo que es la democracia que tienen en Capres. ¿El referéndum y el plebiscito no es un derecho que tiene la población también como herramienta para poder expresarse y tomar decisiones a nivel? Pregunta. Claro, pero tenés que... Exactamente eso. No podemos... No nos pueden poner enfrente 196 reformas y decirnos ¿están de acuerdo con todas? ¿Sí o no? No, no es un paquete. Hay que irse a lo puntual. Cada una, cada derecho se tiene que trabajar y estudiar. Porque si no, aparte, son promesas vacías. El que mucho promete, poco cumple. Muchos de los anhelos de la ciudadanía, trabajo digno, un sistema de libertades individuales, libertad de expresión, derecho a acceso a la información, ya están contemplados, ya pueden cumplirse con la constitución que tenemos. Lo que pasa es que el sistema político no ha querido cumplir esas promesas. Y, además, ahí va un tema de tiempo, y eso lo decimos nosotros muy propiamente de parte de ANEP. La situación económica. Nosotros íbamos en una vía donde la prioridad, y es la prioridad de la ciudadanía, que cada vez siente que el costo de la vida está incrementándose, que todavía no se recuperan los empleos a su totalidad, que hay subempleo, que mucha gente está en el sector informal, la prioridad es la necesidad de las personas. Este tipo de reformas viene a abonar a una serie de decisiones políticas, como la ley Bitcoin, que lo que han generado es un ambiente de incertidumbre, y pueden generar una contracción económica. Nadie va a venir a invertir de afuera o de adentro en un contexto en el que me están cambiando todas las reglas del juego. Todo el mundo va a decir, no, me voy a esperar hasta que termine esto, hasta que termine esto, y yo sepa cómo es la cancha en la que pretenden que yo ponga mi dinero. La Constitución lo que plantea es un procedimiento para su reforma, no plantea un procedimiento para derogarse y emitirse una nueva. Creo yo que aquí hay que decir algo, Ernesto. Sí. Si bien es cierto que en democracia hay derecho de participación de la ciudadanía por la vía de estos mecanismos de democracia directa, que son el plebiscito, el referéndum, la consulta popular. Pero, ojo, ¿para qué es que se va a implementar esto? ¿Y cuál es la finalidad de implementarlo? Porque no podemos comparar el referéndum, el plebiscito, que se pueda ejecutar o ejercer en Europa con el que se ha visto en Sudamérica, por ejemplo. Han tenido finalidades diferentes, resultados totalmente diferentes, que al final, ¿en qué han terminado en Sudamérica? Ojo, o sea, esos mecanismos hay que... Yo no estoy diciendo que no hay que revisarlos y que hay que pensarlos. Sí, pero, ojo, no puede ser... También está la figura de la derogación de mandato, ¿verdad? La derogación revocatoria de mandato. O sea, eso, digo, ojo, hay que estudiarlo, como decía el honor, no podemos venir e implementar estas figuras a, como se dice popularmente, a rajatablas, sino que hay que, obviamente, ver el contexto social que vive el país para implementar este tipo de medidas. Y solo un punto más, Ernesto. Se dice, la Constitución no garantiza los derechos y todo esto hay que ser mencionado. Pero yo digo, ok, van a reformar la ley, y también esto lo mencionaba por ahí, Leonor, el acceso a la información, si eso ahí está, está el derecho. Y ahora lo van a poner expreso, que hay un derecho de acceso a la información. Pero yo pregunto y le digo a la ciudadanía, vayan a buscar cuánta información tiene reservada el gobierno, vayan a preguntar eso. ¿Quién no está garantizando el derecho de la ciudadanía a conocer cómo manejaron los fondos en la pandemia? El gobierno. Y está promoviendo la reforma. Ahí hay una gran contradicción entre el gobierno. O sea, está diciendo que sí vamos a garantizar los derechos, pero al mismo tiempo, por la vía administrativa, están cerrándole el derecho de acceso a la información a la ciudadanía. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer realmente el gobierno? ¿En ese río revuelto qué ven ustedes? Con el nuevo mecanismo de reforma a la Constitución que quieren implementar, lo que se está haciendo es pasar de un procedimiento rígido de reforma constitucional. O sea, nuestra Constitución es rígida para reformarse. O sea, cuesta porque estamos hablando, o sea, en términos comunes y corrientes, porque tienen que ser dos legislaturas las que aprueben la reforma. La reforma, sí. Pero eso ya quedó claro. Eso ya, por lo menos desde la perspectiva... No, no, a lo que quiero llegar en esto es que ahora están volviendo más fácil reformar la Constitución, o van a volver más fácil reformarla. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Uno, recordemos que la Constitución, como la norma genérica, la mayor norma jurídica en un Estado, debe de tener estabilidad, debe, en el tiempo, debe de dar seguridad jurídica. Pero, ¿qué va a pasar si ahora, por este vía de que una asamblea reforma y luego la... ¿Ratifica la orden? No, es que ahora va a ser un referéndum, un ratificatorio. Entonces, ¿esto qué abre la posibilidad? De que la Constitución se pueda cambiar constantemente, que pueda estar cambiándose más fácilmente, sin mayores complicaciones. Yo creo que, vuelvo y hago eco en las palabras de la embajadora, se espera que haya un amplio proceso de discusión y consulta en el momento en que corresponde. Estos procesos que está haciendo el vicepresidente, no sustituyen la obligación de la Asamblea Legislativa a que una vez haya un proyecto oficial, tenga que consultar a todos los sectores. No solo a nosotros, sino a toda la ciudadanía. Entonces, ese es un importante, y ese es uno de los riesgos que nosotros advertíamos. Que se pretenda, que el vicepresidente pretenda decir que ya se hizo la amplia consulta con esta ronda de exposición que él está haciendo, que es distinta a la obligación que tiene la Asamblea, que tendría en su momento la Asamblea Legislativa, de hacer una discusión amplia. Creo que ese es un poquito lo que plantea la embajadora. Segundo, yo sí quería retomar lo que tú decías. ¿Queremos revisar los plazos de elección? Es interesante que en realidad los plazos más cortos de elecciones y los que realmente entorpecen las funciones de las personas que son electas a estos cargos, esas no se han revisado. Entiendo que la Fiscalía se queda con los mismos tres años. O sea, esos son los plazos cortos que realmente no dejan a una persona trabajar. Pero los cinco años de la presidencia, para empezar, los tres años de una Asamblea Legislativa. O sea, imagínense si... Piensen en las asambleas que realmente hemos tenido. Piensen en cómo han sido realmente los diputados. Realmente queremos que no los podamos evaluar, que la ciudadanía no les pueda decir, tú no estás haciendo bien tu trabajo. El problema no es que no los dejan gobernar los tres años. El problema es que los políticos entran al puesto y ya están pensando cómo reelegirse, en lugar de hacer su trabajo en el plazo que les corresponde. El que llegara a trabajar desde el día uno a solventar las necesidades de la población, el que lo quiere hacer, lo puede hacer. Y esta ampliación de plazos por el caso, o el ejemplo que tú ponías, Leonor, el caso de la Fiscalía, por ejemplo, ¿estarían de acuerdo en una ampliación de plazo? Porque igual, lo que tú dices, un funcionario de esta envergadura casi por lo general es electo con un sucalvario de situaciones en las que pudo haber sido o no pudo haber sido, comienza a indagar la situación, pero ya está pensando más en la reelección que en la proyección. Porque como decía aquel connotado y destacada figura británica, Wilson Churchill, el problema es que para convertirse en estadista, el funcionario debe dejar de pensar primero en elegir, sino que proyectar precisamente beneficios para la persona. Exactamente. Porque el funcionario es lo que hace a veces, estar más pendiente en la reelección que en el trabajo que tiene, precisamente, vaya, y justamente la oportunidad que nosotros creemos que la vicepresidencia y el ejecutivo le debe a la población, es la de sentarnos y discutir precisamente eso. Si querías que los funcionarios tengan más tiempo para discutir, porque en realidad no le diste más años a los cargos que tienen menos tiempo, sino que te fuiste al de la presidencia, que es el que tiene más tiempo, ya tiene cinco años, cinco años y puedes hacer algo si querés. Y si ellos están haciendo la presentación a todos los sectores, ¿por qué no aprovechar montarse, en el caso de ustedes, que no están conformes a como se está viendo el proyecto así, anteproyecto hasta este momento, para llegar y decir, mire, no estamos de acuerdo en esto, pero aquí está nuestra propuesta, no puede ser un buen momento también para poder hacerlo y no decir, así no, antes de poder presentar la pregunta. Es que ahí venimos al punto de lo que yo decía hace un momento, esto no es una construcción conjunta, es como que yo llegue, vamos a construir una casa, pero yo llegue y encuentre... No sé si dijo el vicepresidente que era más un acto de rebeldía, de caprichos de esos sectores que no fueron convocados. No, Ernesto, es que si nosotros vamos a construir una casa todos, pues tenemos que participar desde la construcción de los cimientos, levantar los cimientos, ponerle el techo, ponerle los muebles. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros vamos a llegar, ya la casa está mueblada, pintada... Y se van a estar preguntando, ¿la van a comprar o no? Ajá, exacto, está bonito, sí, eso es lo que quieren hacer. Pero entiendo que lo que no quieren ustedes o lo que ellos buscan, entonces es legitimar su acción. Exacto. Ernesto, ahí está el punto. Recordemos que hay una narrativa del gobierno de la nueva república, comenzar la historia, porque eso ha sido lo del gobierno, ha desconocido toda la historia pasada en este país, queriendo hacer ver a la población que desde el primero de junio comenzó la historia política del país. Entonces, dentro de esa narrativa, dentro de ese imaginario que quieren construir y que están construyendo, necesitan el broche de oro de dar una nueva constitución, la constitución de Bukele, ya no la de Davison, sino que es la de Bukele, para decir, bueno, comenzamos la historia y aquí va de cero. Esa es la narrativa que tiene el gobierno. A ver, yo te diría algo, nosotros lo que le estamos pidiendo y por eso el comunicado es, así no, yo no te estoy diciendo no de entrada, yo no me estoy poniendo de entrada, te estoy diciendo, para que las cosas salgan bien, hacelas bien. Eso es lo que se está diciendo. Nosotros, de hecho, primero, dígame realmente cuál es la propuesta oficial, porque si el mismo vicepresidente me dice a la salida de uno de los eventos donde él ha acabado de exponer su proyecto, que este proyecto no es serio, y eso lo dijo él, que por qué los mercados internacionales están reaccionando así, entonces dígame en qué estoy. Bueno, me queda clara un poco la postura de ustedes, insisto, es responsabilidad de nosotros colocar sobre la mesa los diferentes argumentos que plantean como actores de este proceso, a la cual concurrimos para convocarlos y conocer el día lunes fue miembros de la comisión, ahora sectores que también objetan esta propuesta. Eduardo, gracias por acompañarnos. No, gracias, un gusto, igual un gusto. Muchísimas gracias también a ti, Leonor, te agradezco muchísimo. Vamos inmediatamente a darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa al presidente de la comisión que investiga el tema de sobresueldos, al licenciado Jorge Castro, diputado del partido Nuevas Ideas. Jorge, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Un saludo a la población salvadoreña. Estamos contentos aquí de estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Muy buenos días. Gracias, también nos acompaña el diputado de Nuevas Ideas, Walter Cotto. Walter, bienvenido también. Gracias. Buenos días a todos y a todas, ¿verdad? Para mí es un honor estar juntamente contigo en este programa que sabemos que llega a muchas personas y es importante dar nuestros aportes con respecto al tema país. Me gustaría conocer la opinión de ustedes con relación a este tema, relacionado con el debate que se ha abierto en el país sobre la propuesta de reformas a la Constitución. ¿Qué piensan? Bueno, la verdad es que el derecho es cambiante. El derecho, la realidad de los seres humanos va cambiando conforme va avanzando el tiempo. No podemos creer que una norma va a ser aplicable a realidades diferentes. Es como que tú y yo hiciéramos el acuerdo de firmar unas cláusulas que van a ser aplicadas a nuestros nietos de nuestros nietos en una realidad diferente. Es totalmente injusto. Entonces, por eso es que la esencia del derecho y de la norma debe ir acoplándose a la realidad. La Constitución que fue la anterior fue motivada por diferentes razones. La realidad actual es totalmente diferente. Entonces, el revisarlo y hacer una Constitución más acorde a nuestra realidad y a lo que busca el pueblo salvadoreño es un deber, no solo una responsabilidad. Debemos de hacerlo. Totalmente las realidades van cambiando y esas realidades hay que ir de alguna manera modificando. Y la Constitución, lógicamente, no es el primer momento o el primer momento que se abre en el país con respecto a reformar la Constitución. Se viene hablando desde hace tiempo. Eso no es nuevo. Ahora, creería yo que lo importante es que se abra debate, qué es lo que se está haciendo. Y me ha gustado mucho cómo la Comisión en sí ha tomado bien el llamar a diferentes entes, diferentes instituciones, diferentes fundaciones, entre otros, los que quisiesen opinar. Y dieron su catálogo de opiniones y han trabajado varios de ellos. Ahora, eso creo que es normal que algunas personas sí quieran casar con el tema político y quieran ver esto de esta manera con el objeto de siempre desacreditar todo aquello que vaya en orientación a hacer que este país vaya mejorando. Y la norma constitucional, lógicamente, tal cual ya se apuntó, tiene que también irse modificando conforme a la realidad que el tiempo va así obligándonos a hacer. Y yo creo que, enhorabuena, este es un buen momento, porque si estamos refundando este país en todas las áreas, ahora, pues también, enhorabuena, podemos iniciar también a pensar en modificar nuestra Constitución, en hacer reformas correspondientes. Yo, casualmente, cuando entré al canal, escuchaba a uno de tus panelistas y él criticaba el hecho de que fuera, por ejemplo, el pueblo el que decidiera en una segunda vuelta, si lo queremos ver así, en la consulta, si se cambiaba o no. Pero ellos tienen el problema que no entienden que el poder soberano realmente reside en el pueblo. Siempre han tenido problemas con esa ecuación. Y por eso es que han irrespetado constantemente al pueblo salvadoreño. Si nosotros vemos, cuando esto es aprobado, o si se aprueba, pero cada vez que sucede una aprobación en la Asamblea, es el pueblo aprobando. Porque los diputados representamos, sobre todo en la actualidad, al pueblo salvadoreño. Representamos ese interés. Ese mandato lo estamos elaborando y desarrollando en ese momento. Y ellos tienen problemas. Cuando ven que Nuevas Ideas tiene mayoría, no entienden que esa mayoría fue otorgada por el pueblo. Estos canales de comunicación, obviamente de participación, consulta, ¿en la Asamblea se van a tener cuando llegue este documento? Bueno, totalmente. Tenemos nosotros que hacer un análisis. Ahorita es bastante prematuro comenzar a hacer un análisis como Asamblea. Porque se está manejando más a nivel de consulta de sectores, pero en la Asamblea, cuando ya llegue, tiene que también abrirse. Totalmente. Ahora, incluso, y yo quiero reiterarte, o sea, el doctor Félix Ulloa, con respecto al tema de la Constitución, no viene a hacer análisis de ella ahora, actualmente, siendo ya vicepresidente. Ha sido parte de su lucha de años. De años de su vida. Ha venido hablando de actualizar la Constitución. Y en aquel momento no representaba ningún partido político, no estaba vinculado directamente a nada, directamente, sino que estaba entera de la sociedad, simplemente. círculos profesionales. Que nos digan ahora que efectivamente viene vinculado con respecto solamente al Ejecutivo, yo creo que sí, no es una falacia, simplemente, y que no debemos atender porque son normalmente maneras de querer obstaculizar lo que es la renovación importante en este país. dos diputados y un expresidente de la Corte son citados este día por la Comisión para estar, desde luego, siendo entrevistados, emplazados por la Comisión. Hablamos de los diputados Rodrigo Ávila, Margarita Escobar y también Agustín García Calderón que fue expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Pregunto, en los citatorios ya están confirmadas las asistencias de ellos, voy a comenzar por ahí. Sí, bueno, los citatorios no, solo conllevan en el perfeccionamiento nada más la notificación en sí mismo, el mismo citatorio en las direcciones oficiales que ellos tienen. Quizás vale la pena aclararle al pueblo salvadoreño ya porque estaba escuchando unas declaraciones de gente de diputados de arena que ellos hacían referencia a que dos de estas personas específicamente Margarita Escobar y Rodrigo Ávila habían pedido permiso y este había sido autorizado y entonces que se había hecho tarde. Esto ocurre por el desconocimiento primeramente de la ley de esta gente y segundo por el desconocimiento de la administración pública a pesar que deberían de conocer de administración pública porque ellos han estado como funcionarios dentro de la administración. una cosa es que tú pidas permiso de trabajo que te autoriza a no llegar a tu trabajo por un tiempo X y otra cosa es que eso le justifique no llegar a un citatorio es totalmente diferente. Ellos deben de entender y al decir ellos hablo de estas personas de estos diputados que hacen declaraciones sin conocer que debe de haber una justa causa como por ejemplo una incapacidad médica pero un permiso insisto de trabajo todo lo te exime de no llegar a tu trabajo pero nosotros no lo hemos citado a ellos como para llegar a realizar su trabajo sino a contestar preguntas. Lo que estamos llamando ahorita es un citatorio a una persona para que ella sea persona justamente y pueda dar sus declaraciones correspondientes ¿verdad? En este sentido el citatorio no tiene que porque ellos decir o manifestar si vamos a llegar o no vamos a llegar sino que nosotros los mandamos a llamar ellos tienen que llegar al correspondiente acto que vamos a tener en la comisión ¿verdad? Ahora con respecto al tema de van a ser los primeritos ellos que justamente forman parte del gobierno actual o sea que forman parte de lo que es la asamblea legislativa anteriormente los que se han estado notificando o los que se han estado citando perdón son personas que habían estado en el gobierno en tiempos anteriores y esta es la primera vez para los diputados de esta legislatura exactamente ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta es que nosotros sí esperamos que ellos lleguen ¿verdad? esperamos que ellos tengan la capacidad y la valentía de enfrentar este momento que es un simple citatorio con el objeto que ellos puedan decir la verdad tenemos que tener claro algo y ayer lo escuchaba de muchas personas nosotros no somos en este caso jueces no somos en este caso fiscalía es una comisión especial con el objeto de verificar la verdad serán las instituciones correspondientes que en su momento iniciarán los procesos de acuerdo a todo lo que se vaya observando incluso ellos mismos lo pueden hacer hasta de oficio y no sabemos si hay investigaciones desde ya de parte de la Fiscalía General de la República ¿verdad? ellos realmente están siendo llamados porque hay suficientes elementos de juicio dentro de la investigación que llevamos a este punto que nos hace ver de que ellos sí recibieron sobresueldos debe entenderse que la comisión tiene la obligación de investigar el mecanismo de los sobresueldos mecanismo es entonces el punto medular de toda la indagación que se está haciendo es correcto es correcto entonces al haber ellos recibido sobresueldos bueno en el caso de Margarita Escobar y de Rodrigo Ávila expresamente a muchos medios habían reconocido que efectivamente recibieron sobresueldos es obvio y habiendo recibos firmados por ellos es lógico que la comisión dentro de esas responsabilidades pues los va a llamar ¿verdad? para obtener respuestas y para que el pueblo salvadoreño obtenga esas respuestas anteriormente habíamos llamado a funcionarios del órgano ejecutivo y es que esta operatividad o mala operatividad o nefasta que se realizaba dentro del ejecutivo cuando ya lo trasladamos al judicial estamos hablando de compra de impunidad cuando ya viene y un expresidente cuando ejerce funciones de presidente le da dinero en el caso de Tony Saka que expresó 20 mil dólares mensuales al presidente del órgano judicial estás hablando de una compra directa de impunidad ¿cómo crees tú que la corte de cuentas le dio el finiquito a Funes? cuando estás hablando de millones y millones debería haber sido fácil ubicar el desfalco y se lo dieron rápidamente porque también ellos probablemente recibieron sobresueldos y esta es una modalidad que ha sido trasladada de gobierno a gobierno se han tomado la molestia de llamar al entrante y decirle mire así hacemos esto así desfalcamos el dinero del pueblo salvadoreño siganlo haciendo para que nosotros nos cubramos y ahí entra el dicho de haz lo mismo para cubrirme a mí entonces eso es lo que estamos averiguando cuando los funcionarios que llamamos no llegan realmente no irrespetan a la comisión están irrespetando al pueblo salvadoreño y de nuevo quiero insistir nosotros tenemos un mandato ¿de quién? esta comisión es del pueblo salvadoreño se perfecciona cuando la asamblea te juramenta pero la asamblea está actuando a nombre del pueblo salvadoreño entonces al llamarlos además de que el pueblo salvadoreño está poniendo atención desde las 9 de la mañana y no llegan realmente están irrespetando al pueblo salvadoreño lo que pasa es que la normativa el artículo 56 de la real nos establece en relación al 165 que es el que remite al código procesal penal establece que los citados tendrán la obligación de comparecer y que si no lo hacen pueden ser llamados por apremio en el caso correspondiente tenemos un correo electrónico que fue mandado por la señora Darlene Mesa donde ella justifica que efectivamente se encontraba fuera del país y que estaba haciendo labores de trabajo lógicamente ella tendrá que generar verificar si cuando ya se presenta la comisión mira yo estoy generando haciendo tal trabajo tal institución o tal circunstancia para acreditar que efectivamente no se presentó en razón de que estaba laborando por lo dicho por parte de ella eso no lo hemos constatado sin embargo quiero hacerte manifiesto algo nosotros teníamos las facultades legales para en ese mismo momento establecer o decir que efectivamente estas personas se presentaran ya por apremio siendo que no se había justificado por el legal medio correspondiente sin embargo nosotros decidimos en aquel momento de generar una nueva citación para que ellos se compareciesen y para que ellos pudiesen llegar a la comisión correspondiente ¿por qué nosotros estamos investigando tal circunstancia entonces? porque hubo un evidente hallazgo o sea en la investigación cuando se le presentó al presidente Elías Antonio Saca y él a manifestar tal circunstancia nosotros como comisión lógicamente tenemos que investigar sobre ese punto entonces fue un evidente hallazgo y mucho otro hallazgo día a día la población sababraña creo que se está quedando perpleja de los mecanismos oscuros que por años utilizaron para que este país nunca creciera en ninguna vía no estoy de acuerdo con algo que dijo él en relación a la comisión de sobresueldo él expresaba que los diputados están aprendiendo a hacer política yo le diría a Dago que realmente no los anteriores políticos están aprendiendo a como esta nueva rama y grupo de diputados estamos haciendo política porque es una nueva manera de hacer política no es conforme a la anterior entonces más bien ellos tendrían que desaprender la manera en la que hacían política y adquirir los conocimientos de como esta nueva bancada hace esta nueva política que hay una diferencia esencial hacemos las cosas conectadas totalmente con el pueblo salvadoreño y mediante la base de la verdad ahora con respecto a las preguntas como reitero incluso él dijo mire no se puede preguntar ni si ni no verdad sería preguntarles que sean explicativas pero cuando tenés a unas personas que generan o no quieren dar opciones o no quieren responder lo que tú les preguntas te hace necesario comenzar a hacer preguntas cerradas para que una vez ellos digan sí o no tú les puedas pedir a ellos que se extiendan con respecto al tema lo que pasa es que no ha sido fácil lo que si yo quisiese de alguna manera argumentar es que nosotros hemos tenido la valentía que en este país no se ha tenido la valentía que nos dicen jóvenes dicen que somos novatos pero la valentía que nosotros hemos tenido en este país nadie la ha tenido de sentar aquellos nombres personajes incluso apellidos que hasta cuesta decirlos verdad y esa valentía que nosotros tenemos y esa capacidad que hemos tenido no la ha tenido nadie en este país solamente la bancada Cian y lo puedo decir yo con mucho orgullo y también no solamente con mucho orgullo sino que me siento yo muy alegre porque estoy representando al pueblo hemos hemos también si ustedes se fijan hemos recabado elementos de juicio que pronto estaremos mandando por ejemplo un oficio a la fiscalía porque ustedes pueden ver de que efectivamente se agregaron fotocopias de recibo al procedimiento de investigación pero estas son fotocopias nosotros hemos pedido certificación de los originales al proceso del que llevó el juzgado en contra de Tony Saca para tener el documento idóneo y así mandar estos oficios a la fiscalía será la fiscalía la que se encargue de seguir el procedimiento respectivo ok les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan puesto al tanto de como será precisamente el trabajo que va a tener la comisión esta mañana con estos nuevos citatorios Walter gracias como siempre muy agradecido al contrario muchas gracias a ti verdad y un saludo nuevamente para mi departamento de La Paz La Paz gracias también gracias Ernesto muy amable Santa Ana un saludo a Santa Ana a Chalchuapa especialmente gracias Walter te agradezco muchísimo gracias también Jorge por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país diálogo con Ernesto López de la Paz de la Paz